Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Galo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen, a Mie Boutique, que me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. La FECOMUL realizó una evaluación de los trabajos realizados en la metodología del Sistema Nacional de Educación Cooperativa. Este proceso implica revisar los trabajos y dar la retroalimentación de manera que la certificación sea realmente conforme a lo establecido en el Sistema Nacional de Educación Cooperativa, que establece un proceso de educación por competencias, y el proceso de educación por competencias tiene sus elementos. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es evaluar los trabajos, si realmente satisfacen, y cuáles son los puntos de mejora dentro de esos trabajos que puedan finalmente concluir en la elaboración del trabajo práctico que certifique a las personas. Prueve pausa y en segundos estamos con más de Compacto Económico. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. El presidente del INCOP, Félix Jiménez, nos habla sobre la importancia de la creación de la Confederación de Cooperativas Rurales. Así también como la Compacto también ya tiene también el sector de ahorro y crédito de más tipos, ya tiene también ya un representante gremial. ¿Qué significa esto? Que la Confederación va a tener que trabajar duramente en reconquistar esa alianza que debe haber también con la Compacto, en el sentido de que deben poder llevar proyectos y trabajar juntos para poder tener proyectos que puedan llevar justamente al Ejecutivo o por qué no al Congreso, ¿verdad? Los proyectos que sean positivos para el sector, para el movimiento cooperativo. No solamente un sector, sino para el movimiento cooperativo. La Cooperativa Universitaria realizó en su casa matriz la entrega de premios de su tradicional concurso Eleodoro Cardoso. Hemos analizado y hemos calificado carpetas de excelente nivel. Nuestros chicos realmente tienen categoría excelente y en ese trabajo de investigación que hicieron lo demostraron, ¿verdad? Y nosotros también agradecemos el acompañamiento del Ministerio de Educación. Son premios en efectivo, los chicos llevan cheques y aparte del certificado que se les entrega aquí, los premios en efectivo van en forma proporcional con el salario mínimo vigente. Entonces eso es lo que ellos se llevan a modo de incentivo también para que ellos sigan apostando a su formación educativa. La casa donde soñas vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la Cooperativa Universitaria. Confiable, solidente y solidaria. Reimpex realizó un evento donde celebró con sus clientes un año de la adquisición de su vehículo en cualquiera de sus modelos. Hoy día estamos nosotros contando con lo que es sucursales de la red general, con 140 sucursales, lo que es motos y también cuatro ruedas, porque nosotros tenemos dos unidades, tres unidades de negocio en esta empresa, son las de motocicletas y camiones. Lo que es vehículo cuatro ruedas, tenemos aproximadamente hoy día 25 sucursales a nivel país para estar sirviéndole a todos. Y hoy día también estamos ya para inaugurar sucursales en Campo 9, Santa Rosalía Guarabí, Huillahut, tenemos ya funcionando en Pedro Juan Caballero, Encarnación, Ciudad del Este, Bruno El Oviedo. Arte y Muebles te ofrece puertas automáticas, muebles de cocina, pizarras acrílicas, mampara y más, combinando siempre calidad y buen precio. En sus ramos generales son partes de muebles y fabricación de todo tipo de artículos para el hogar, enseres, muebles, hacemos también importaciones de sillas de oficina, son muebles, sillas giratorias, sillas interlocutoras, sillas gerenciales, eso básicamente. Después tenemos otro rubro que sería la importación de puertas automáticas, que es una rama de la electrónica, hacemos automatizaciones de puertas de vidrio. La empresa abre todos los días de lunes a sábado de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 12 horas. Última pausa en segundos, estamos con más de Compacto Económico. Lo sabes desde siempre, cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Trade America se dedica a la importación, venta y alquiler de montacargas y apiladores. Representamos varias marcas, entre ellas Ian Hendrick, una marca alemana, Heli, que es la marca china más vendida a nivel mundial, y TCM, que ahora se fusionó con Nissan y es la primera fábrica japonesa de montacargas. Trade America es una empresa que se dedica a la venta, importación, alquiler y servicio técnico de maquinarias, montacargas, apiladores, equipo de movimientos en general para la empresa. Esto fue todo por hoy, nos encontramos mañana, en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía.